Bueno, esta noche elegí leer algo de un libro que escribió Salvador Dalí. Todos conocen su obra como pintor. El libro se llama Diario de un Genio, como se podría llamar un libro de Mr. Avila Dollars. Y en él toca todo tipo de tópicos, amarca innumerables cosas. Por ejemplo, esto que voy a leer es un fragmento del arte de tirar cepedos o manual del artillero socarrón. Por el Conde de la Trompeta. Y dice así. Es vergonzoso, querido lector, que con el tiempo que lleva usted tirándose pedos, no sepa todavía cómo los tiran y cómo debe tirarlos. Acostumbramos a imaginar que los pedos solo se diferencian por ser grandes o pequeños y que en el fondo son todos del mismo tipo. Tirarse pedos es un arte y, por lo tanto, algo útil a la vida, como afirman Luciano, Hermógenes, Quintilinio. Es más esencial de lo que suele creerse el saber echar pedos adecuadamente. Definición del pedo en general. El pedo es un compuesto de ventosidades que sale a veces con ruido y otras ensordina silenciosamente. Objeción de los adversarios del pedo. No es el sonido lo que más nos disgusta, dicen. Si no produjeran sino improntos armoniosos, lejos de ofendernos muy al contrario nos encantaría, pero siempre va seguido de un olor denesnable que conforma su esencia y que ofende nuestro olfato. Bajo este aspecto lo rechazamos. En cuanto se lo oye, dispersa sus infectos corpúsculos que pertumban la serenidad de nuestros rostros. A veces incluso es lo bastante traicionero, como para sorprendernos sin que hayamos podido preverlo, y para atacarnos en sordina. Con frecuencia, precedido de un ruido sordo, va acompañado del más vergonzoso de los satélites y no deja nunca duda alguna acerca de su mala compañía. Respuesta. Es conocer muy mal al pedo el creerlo tan criminal y culpable de tantas groserías. El verdadero pedo, o el pedo claro, no tiene color, o al menos tan poco que no tiene bastante fuerza para atravesar el espacio que media entre su embocadura y la nariz de los asistentes. La palabra latina crepitus, que expresa el pedo, no significa otra cosa que un ruido sin olor, pero se la confunde normalmente con otras dos ventosidades malhechoras de las que una entristece el olfato y se llama vulgarmente su león, o si se quiere, pedo mudo o pedo femenino. Y la otra ofrece un lamentable espectáculo y se llama pedo espeso, o pedo de albañil. Este es el falso principio en el cual se fundan los enemigos del pedo, pero es fácil desorientarles, demostrándoles que el verdadero pedo se distingue, de hecho, de los otros dos monstruos cuya noción general acabamos de esbozar. Pero tras haber respondido a las objeciones de los adversarios del pedo, volvamos a nuestra división. Tanto si los pedos parecen cañones o los truenos de aristófanes, siempre son simples o compuestos. Los pedos simples consisten en salir de golpe, solos y momentáneos. Triápolo los compara con el ruido que hacen las vejigas al reventar. Se forman cuando la materia se compone de partes homogéneas, cuando es abundante, cuando la fisura por la que sale es amplia o bastante distendida, o también cuando el individuo que los espele es robusto y no hace sino un esfuerzo. Los pedos compuestos salen por golpes sucesivos y de estallido en estallido. Recuerdan vientos continuos que se suceden unos a otros, más o menos como 15 o 20 fogonazos seguidos, y como en círculo. Se les llama diptongos. Y se dice que una persona de constitución fuerte podría soltar unos 20 de un tirón. Infortunios y accidentes causados por los pedos diptongos. Historia de un pedo que hizo huir al diablo y le volvió tonto. Y viviendas liberadas del diablo mediante pedos diptongos. Si el pedo diptongos es más terrible que el trueno, y si es cierto que el rayo que le sigue ha abatido a infinidad de personas, ha vuelto sordos a unos y alelado a otros, no cabe duda de que un pedo diptongos, cuando no fulmina, es capaz no sólo de provocar todos los accidentes del trueno, sino también de matar de golpe a las gentes débiles, pusilánimes y susceptibles de tener prejuicios. Todas las causas provienen de la ingestión de rábanos, ajos, garbanzos, habas, nabos, y en general de todos los demás alimentos ventosos, cuyas maléficas virtudes todos conocemos, y que producen el sonido claro, sucesivo, corto, y por intervalos que se oye cuando irrumpe el pedo. Entre muchas de las historias que corren por ahí, se acerca de explosiones, voy a contar aquí una de la que puedo dar constancia. El diablo atormentaba desde hacía mucho tiempo a un hombre para que se entregara a él. Este hombre, al no poder resistir ya a las persecuciones del espíritu maligno, consintió finalmente con las siguientes tres condiciones que les puso en el acto. Primero, exigió una gran cantidad de oro y de plata que recibió inmediatamente. Segundo, exigió que se le hiciera invisible. El diablo le enseñó la manera de hacerlo y lo acompañó mientras realizaba el experimento. El buen hombre, en apuro, ya no sabía qué proponerle, en tercer lugar al diablo, que él no pudiera complacer. Y como su ingenio no le brindaba la ayuda que él esperaba, se apoderó de él un gran temor, cuyo exceso, por casualidad, le salvó por suerte de las garras del diablo. Se cuenta que, en ese momento crítico, se le escapó un pedo diptongo, cuyo estallido recordaba el de una descarga de mosquetón. Entonces, aprovechando con agilidad la ocasión, el hombre le dijo al diablo, quiero que enfiles todos estos pedos y seré tú. El diablo intentó enfilarlo, pero por mucho que presentara por un lado el ojo de la aguja y estirar por el otro todo lo que podía, jamás pudo realizar la hazaña. Además, asustado por el horrible estruendo de aquel pedo, que los ecos de los alrededores habían multiplicado y confundido, furioso e incluso de que le hubiera tomado el pelo, salió huyendo no sin antes soltar un sulión infernal que infectó toda la vecindad, liberando así al infeliz del inminente peligro que había corrido. El pedo afectado no se da entre gente honesta, de no ser entre los que viven juntos y comparten la misma cama. Entonces, se puede simular alguno por diversión. Uno de los juegos más encantadores que conozco consiste en recibir un sulión en la mano, en acercarla a la nariz de él o de la compañera de cama y hacerle adivinar de qué tipo es y qué gusto tiene el pedo. Sé de muchos a quienes no les gustaría nada este juego. El pedo involuntario se da sin la participación del que lo engendra y ocurre generalmente cuando estás acostado de espalda o cuando te agachas o cuando sueltas una carcajada o también cuando sientes un gran temor. Este tipo de pedo acostumbra a ser esculpado. Conclusión Para completar el arte de tirarse pedos, nos complace dar aquí la lista de algunos pedos que no fueron mencionados hasta ahora en esta obra. Empezamos por los pedos provincianos con el fin de rendir homenaje a la provincia. Los pedos de provincia Gente con experiencia nos asegura que esos pedos no están tan contaminados como los de la capital donde todo es más sofisticado. No se sirven con tanto aparato pero son naturales y tienen un regusto salado parecido al de las ostras verdes. Despiertan agradablemente el apetito. Los pedos de virgen Se cuenta que en la isla de las Amazonas los pedos tienen un gusto delicioso y son muy buscados. Se dice que solo se dan en aquel país pero muchos no lo creen así. En todo caso son al parecer muy raros. Pedos de señorita Son platos exquisitos. Sobre todo en las grandes ciudades donde se los toma por un buen pastel de almendras con esencia de azahar. Pedos de recién casada Muchos escribiría de transcribirlos pero se contentarán con la conclusión del autor y dirán con él que no tienen gusto más que para los amantes y que normalmente poco caso le hacen los maridos. Pedos de vieja El comercio de estos pedos es tan desagradable que no se encuentran comerciantes con quienes negociarlos Sin embargo, nadie impide que se dedique a él quien quiera El comercio es libre Pedos de sabio Estos son muy valiosos No por su volumen sino por la nobleza del lugar de donde provienen También son muy raros porque los sabios En fina en sus asientos académicos Al no poder en una asamblea pública Interrumpir una lectura importante Para dar salida a un pedo Se ven obligados a afeminarlo Para darle el visto bueno Y para no molestar el orden de la ceremonia Y de las lecturas Son por el contrario Vigorosos cuando son frutos de la soledad Y de la libertad Ya que los sabios hoy en día Comen más habas que carne En cuanto a los escritorcillos como yo Tenemos carta blanca en nuestros despachos Nos alegramos con la ruidosa armonía Del pedo diptongo Nos inspira ideas a la hora de componer una oda Y su ruido se mezcla agradablemente Al énfasis con el que recitamos Nuestros propios versos Pedos de cornudo Los hay de dos tipos Unos son suaves Amables, blandos Son los pedos de los cornudos voluntarios No son malignos Los otros son bruscos Sin razón y furiosos Hay que ir con cuidado Recuerdan al calacol Que no sale de su cáscara Sino con los cuernos por delante Por último Tenemos Los pedos de actor y de actriz Estos pedos no salen al escenario Pero Ya que en él aparecen caballos Es muy probable Que se les conceda el mismo privilegio Hasta entonces Están allí de incógnito Y de contrabando Como lo de los sabios Cambiando de sexo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Gracias!